Música Se viene un partido bastante importante con una tónica diferente a lo que se presentó el domingo ante Santa Lucía ¿Qué esperar del Cobán Imperial y cómo presentarse acá en el pensativo? Sí, bueno, creo que estamos contentos por el resultado del día de ayer Fue un partido complicado, pero como lo mencionan, el día de domingo va a ser un partido distinto a alguien frente ayer Cobán es un equipo que ha hecho las cosas bien, que ha sacado puntos de visita, tiene un gran plantel Y va a ser complicado, va a ser un partido bastante complicado, pero nosotros nos estamos jugando la clasificación Estamos en casa y estamos trabajando para hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos Sin duda Cobán va a venir a hacer lo suyo Le ha ido mal de visita a Cobán y Antigua se ha comenzado a posicionar fuerte acá en el pensativo en las últimas fechas ¿Qué presentar este domingo para no ser sorprendidos? No, creo que tienen un gran plantel, jugadores interesantes Y han hecho, creo que ahí difiero un poco con vos, creo que han hecho buenos partidos de visita Tuvimos la oportunidad de ver el partido que tuvieron ante Xela, donde lograron rascar puntos Y de igual manera creo que fue ante Choapa o Sacachispas de fuera Y creo que es un equipo que puede venir a complicarnos, como lo ha hecho en diferentes torneos Creo que nosotros tenemos que tratar de hacerlo nuestro, mantener el ritmo que tuvimos ante Santa Lucía Los primeros minutos, no conformarnos, creo que por ahí pecamos un poco de conformismo Y bajamos un poco los brazos cuando teníamos el 2-0 y eso nos complica un poco Creo que eso es algo de lo que tenemos que trabajar y lo que se ha aplicado dentro del plantel Y creo que el día domingo es un partido bastante interesante, donde podemos ya poder sellar nuestra clasificación A seguir en esa pelea sana por los puestos defensivos para la titularidad Chaco, ¿qué vas a hacer ahora para lograr mantener un puesto titular? Sí, yo creo que eso siempre depende del cuerpo técnico Creo que nosotros hemos venido haciendo las cosas bien Hemos tenido partidos interesantes ahí defensivamente Los compañeros lo han estado haciendo bien A nosotros nos queda seguir trabajando, seguir trabajando intenso Tratar de ponernos a tope físicamente Lastimosamente hemos tenido ahí unos, pues tuvimos ahí un parón bastante largo Donde quizá nos pudo afectar en lo personal, a mí físicamente Y estamos trabajando para regresar al punto, regresar al 100% Y qué mejor que regresar a ese 100% en la fase final Nuevamente Chaco, con Antigua ya casi Depende en este domingo de ustedes para avanzar a la fase final ¿Cómo te sentís ya de afrontar prácticamente nuevamente play-offs con Antigua? No, sería otra meta cumplida, creo que es un equipo que tiene que estar siempre peleando por el título Ha sido un torneo atípico, complicado, pero estoy seguro de que haciendo las cosas bien El día domingo y ante Zacachutpa vamos a tener una buena posición para lo que se viene Y poder, como te digo, nuevamente estar luchando por el título El partido ante Cobán son dos semanas sin actividad oficial ¿Cómo las van a sentir en ese sentido? ¿Se puede decir como un poco de relajamiento? No, creo que vamos a recargar energía, no tenemos compañeros que están lesionados Creo que va a ser importante para que todos regresen a punto Para estar todos al 100% para la fase final, la fase importante del torneo Casi en la recta final, ¿cómo llega Cristian Jiménez a este torneo? No, como te digo, creo que físicamente mejorando cada día Creo que fue complicado, como les repito, el parón que tuve No, aproximadamente 8 o 9 meses Pero ahí vamos, vamos mejorando poco a poco Siempre tratando de ser opción para el cuerpo técnico Y siempre tratando de aportar el granito de arena cuando me toca tener la oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!